Hola amigos, bienvenidos a este video de nuestra sección Sketch. Iniciaremos dibujando una malla que estará compuesta por 16 cuadrados. Esta malla es conocida como el canon de las 8 cabezas. Vamos a tener en cuenta especialmente los cuadrantes 1, 3, 4 y 6 que determinarán espacios de cabeza, codos, cadera y rodillas para nuestra figura humana. Este canon toma como unidad de proporción la cabeza humana. Para nuestra siguiente parte ubicaremos un personaje con su línea de visión en la línea de horizonte. Y sobre líneas paralelas a la línea de horizonte dibujaremos personajes para plasmar profundidad y ubicación espacial. En la siguiente sección dibujaremos tres estilos de personajes. El primero, más típico, que dibuja separadamente la cabeza de los personajes. Repetiremos estos personajes en sus mismas posiciones. Pero en un estilo más abstracto. Los presentaremos de nuevo en forma de silueta. Esto los hará más figurativos. Muy bien amigos, así termina este contenido. No olvides dar pulgar arriba y suscribirte para estar atento a nuevo contenido. Comparte tus dibujos en nuestro Instagram. Nuestras redes están en la descripción. Esto es Arquitectura para Aliens. Hasta la próxima.